Música Bueno señores, en la entrevista del día de hoy tenemos un grupo de personas muy interesantes que va a hablar de cosas interesantes, de cosas que interesan a los consumidores y que deben de conocer porque todos estamos siempre puestos a necesitar los servicios de una especialidad como la que tienen esta gente. Para conversar con el tema, los cerrajeros. Y ellos van a decir ahorita que son los cerrajeros, en que momento se necesitan y que es lo que hacen. Tenemos con nosotros a Leonardo Rivera que es el presidente de la organización, a Desi Castillo vicepresidente y a Ramón Esteban secretario, la asociación de cerrajeros dominicanos, Aso Sedón. Bienvenidos al programa, amigos, que bueno que están aquí. Y comiencen diciéndonos qué son los cerrajeros, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y cuál es la importancia de un cerrajero. Ok. Primero nosotros somos, estamos aquí representando la asociación de cerrajeros dominicanos. Primero darle las gracias a usted por permitirnos estar aquí. Y a ustedes por venir. Gracias. Este, son un grupo de personas, profesionales, que trabajan las cerrajerías en nuestro país, que hemos decidido organizarnos de una manera ya como asociación, algo formal, para dar a conocer, para que la gente sepa, los tipos de servicios, lo que nosotros hacemos. O sea, en este tiempo, como está la delincuencia, es importante diferenciar a las personas que entran a su casa. O sea, a las personas a quien usted le va a permitir entrar a su casa, o su vehículo, a quien usted le va a poner la seguridad de lo suyo. ¿Cómo comienza eso? Ustedes trabajaban cada uno por su lado, por su cuenta, y determinaron reunirse, ¿no? Y hacer una asociación. Cuéntenle usted. Muy bien. Realmente, esto nació de cuatro personas, que nos reunimos y dimos el aval, y hicimos un consenso de todos los cerrajeros, que por lo tanto, conocemos más del 90% de talleres cerrajeros aquí, los que tenemos más de 20 años ya trabajando. ¿Dónde especial iniciaron ustedes? Nosotros, aquí en el país. Aquí en el país. Sí, gracias a Dios. Y nació esto, lo que hay una asociación de cerrajeros que en el país no existía. No existía. Ya existe. Ya las personas pueden tener el aval de que hay una asociación, que el que no pertenece a ella, no está depurado. Así es. O sea, que el miembro que esté, está depurado con esa placa, tendrá este carné, que identificar con su número de cédula, está depurado por la policía. Ahora, dígame, ¿qué hace un cerrajero? Dígame, dígame usted. Bien, nosotros los cerrajeros, lo que hacemos como profesión es darle servicio a los clientes cuando se le ocurren problemas, tal es como que se le queden encerradas las cerrajeras, pierdan la llave de su vehículo, cambio de combinaciones, apertura de caja fuerte, también del mismo vehículo. Asistir en todo lo que tenga que ver, que use llave. Todo lo que use llave, nosotros ahí resolvemos como cerrajeros. Por ejemplo, la cerradura de las viviendas, ustedes están... Exactamente, amaestramos también, es decir, que una llave le abra varias cerraduras, normalmente esto lo tenemos en hoteles, codificamos los vehículos. Los vehículos de ahora vienen con una seguridad de chip, le llamamos transporte, el cual también programamos. También. Es bueno que las personas conozcan, que existimos, ya que mayormente no saben, no nos conocen. No, yo no. No nos conocen. Cuando la asociación tiene como objetivo, darnos a conocer como cerrajeros, agrupar, unir lo que es el sector de la cerradería. Eso, el nombre lo dice cerrajeros que vienen de cerraduras, ¿no? Exacto. Esa es la especialidad de ustedes, manejar las cerraduras, ¿no? Exacto, si se les pierde allá un vehículo de una persona. Y no sabe a quién llamar, llama a un cerrajero. Un cerrajero. El cerrajero le brinda ese servicio, no importa la hora. O sea, que es tan importante que usted a la hora se le pide a llevar su vehículo y el cerrajero va de usted y le hace a llevar su vehículo. No importa qué año sea. Sí. Por eso es la importancia de la asociación, porque queremos que el usuario sepa a quién está llamando. Sí, porque también eso es cierto, sí. Queremos que el usuario se sienta seguro, tanto de la calidad del trabajo, como de la seguridad. El servicio que ustedes ofrecen. Exactamente. Porque hay gente que son malvadas, que, por ejemplo, llaman a un cerrajero y dicen, sí, yo puedo ser sincero, que esa gente sepa a quién está llamando, eso es muy bueno. Ustedes tienen que hacer una campaña de promoción y también de distribución de material, tarjeta, para que la gente la tenga, ¿sí? ¿En qué casos más le llaman a ustedes como cerrajeros? Las aperturas de vehículos, cuando se pierden las llaves, cuando se les cierra una puerta. Y algo importante, o sea, el cerrajeo no rompe. No rompe, no. El cerrajeo abre sin necesidad de que haya que cambiar la cerradura o el llavín que se... El ladrón es el que rompe, o sea, el ladrón le da para romper. Lo que nos llama nosotros, se supone que es para garantizar que no se rompa lo que necesita hoy. Y queremos que sepan que la policía puede contar con nosotros, con cualquier asesoría, de cuando haya una violentación en alguna casa, en algún vehículo, cómo lo hicieron. Por lo tanto, somos cerrajeros, somos técnicos. Y ustedes terminan la forma en que... Y después no terminan, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? Si fue un cerrajero, si fue un delincuente común, ¿o qué fue lo que pasó? Sí, qué bueno que está eso, sí. Entonces, ustedes trabajan, tienen un local. Ustedes están agrupados y tienen ya un adorno. Tenemos un local provisional, en la Altega-C, Casequina con Obando, hasta que logremos estar en un local ya propio de la asociación, porque recuerda que esto nació ahora. Sí, acaba de nacer. Acaba de nacer de un bebé. Sí, hay algo que yo creo que es muy seguro. Cuando la gente se muda a una vivienda nueva o se muda de una vivienda a otra, quiere tener sus llaveros, que sea seguro, ¿qué hacen ustedes? En este caso, las personas no tienen que cambiar llavines, y más si son de buena calidad, porque son muy caros. Entonces, llama a un cerrajero, el cerrajero va y le cambia las combinaciones. Ah, la combinación. Sí, le da una llave nueva, le da toda una llave nueva totalmente, que la llave que tiene el otro, quien sea que la tenga, ya no va a abrir. Ah, qué bien. Y se ahorra, no hay que comprar todo el... Y se va a no especificar que la llave se hace delante del cliente. Delante del cliente. Delante del cliente se hace la llave nueva. Ah, para ustedes son, qué bueno, qué interesante. ¿La policía, ustedes trabajan un cartelín con acuerdo con la policía? Sí, no, estamos, vamos ya a llegarle a ellos. No, no hay mucho, porque la policía de hoy en día es muy mafiosa, ya está muy desacreditada. Sí, pero estamos dispuestos a darle asesoría en dado caso que no la soliciten. Sí. Como cerrajero, como asociación, porque está la asociación que está hablada a nosotros. Entonces, si yo quiero tener una llave, que no soy yo que la tengo, que la tengo en mi casa, ¿no? O el esposo mío, ya, yo estoy segura de que somos dos personas que vamos a abrir la puerta, y que otro que vaya y que intente abrirá, no la va a poder abrir. No la va a poder abrir, no. Incluso, una persona que compra un vehículo usado, eso importado, lo más, lo más, o sea, lo más real, lo más recomendable que puede hacer de una persona es cambiarle la combinación, porque es un vehículo usado, no fue nuevo, para que se asegure que la llave que tiene, se le cambie el código, y se le cambian las combinaciones, y el robo. Algo que yo quisiera que ustedes, porque me interesa saberlo, porque si yo lo necesito, se hizo de ustedes, yo quiero saber, ¿el costo es muy elevado o cómo era? No, 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 es algo asequible. Es asequible. Una apertura comienza desde 500 pesos en adelante. Ah, bueno. Una apertura. Sí, una apertura. Dependiendo qué vehículo, dónde esté, qué distancia. O sea, que sin hacerle ningún tipo de daño. Sin hacerle daño. Ah, qué bien, eso sí me alegra a mí. Y el teléfono de ustedes, yo lo tengo aquí, que es... Actualmente es el 809-567-5292-5292. Y también tenemos una página electrónica. Ah, tienen una página electrónica también. Asociedon.com.2 Asociedon.2 .com.2 Y están ubicados en la Ortega y Gasset, que es una muy buena vía para llegar. Ustedes preguntan por los cerrajeros y seguramente ya lo conocen, ¿verdad? Claro, claro. Qué bueno. Pues me alegro muchísimo de que está... ¿A dónde se entrenaron ustedes? Díganme primero. Estamos entrenados aquí. Sí. Con el... Recuerda que es un trabajo como de herencia. De herencia. O sea, de padre. Ajá. Eso viene de padre e hijo. Ay, cómo. O sea, hereditario. Ah. Durante el proyecto de los años, van trabajando. Sí. A pesar que también tenemos curso en Estados Unidos. Ajá. Y tenemos un evento también el día 3, que no habían hablado de eso. Ah, sí, pues dígame. Tenemos gente el día 3 de abril, para todos los cerrajeros. Invitamos a todos los cerrajeros, los que no sean asociados, que vengan como miembro. Porque a partir del día 3, el negocio que no tenga esa placa... Ajá, no va a... No, que... A partir del día. El cliente le puede exigir al taller que esa placa es la que identifica a los cerrajeros. La que embala. Y que el que tenga esa placa en su negocio está depurado totalmente. Ah, pero qué bien. Y es seguro que es cerrajero. O sea, que estamos depurados por nosotros mismos que ya es un cerrajero. Entonces, a partir del día 3 ya que tengamos el evento, ya a partir del día ya va a tener este carnet y esa placa. El cliente puede exigir. Yo creo que ustedes tienen que trabajar y darse el prestigio de que nadie puede imitarlos a ustedes. No. O sea, violar el secreto de su trabajo. De mi trabajo. Exactamente. Eso es muy importante porque hay gente que son malvada. Ustedes saben cómo está la sociedad. Hoy en día. A cualquiera lo engañen. Incluso ya tenemos ya un invitado de otras asociaciones de Europa y Estados Unidos que van a venir en abril también, pero no el día 3 sino más adelante, para hacer, para dar unos cursos, para una asesoría, una capacitación de equipos nuevos, para decodificación de vehículos nuevos. O sea que es muy importante para el sector de nosotros. Para ustedes ampliar su conocimiento. Exactamente. Es bueno añadir también que los cerrajeros interesados no pueden llamar a este número ya que hace tiempo se van a depurar. Lo primero que tienen que hacer es cerrajeros y no tener antecedentes penales. Ah, bueno. Eso sí es interesante. Eso estamos ahí herméticos. Hay gente que son muy deshonestas, que se atreven a venderse, a vender su prestigio y su servicio para conseguir los presos. Y ustedes no están en esa. No, no, gracias. Y eso es lo primero que ustedes deben de mantener limpio su nombre, para que la gente le tenga confianza y sepa a quién va a ofrecerle la oportunidad. Porque es una cosa muy delicada. Muy delicada, muy delicada. Quiero tener mi llave para que nadie más la tenga y que nadie pueda violarla. Muy delicada. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo les deseo muchos éxitos. Yo sé que lo van a tener porque esto es un servicio muy importante, sobre todo en esta época que hay tanto delincuente en la calle y que tanta gente malvada que quieren beneficiarse del esfuerzo y del trabajo de los demás. Y ustedes no van a permitir que eso suceda. Ustedes tienen que mantener su prestigio, su limpio, su nombre y que su trabajo sea algo que tenga garantía. Eso sí es importante. Yo lo solicito y les exhorto a que sigan trabajando con honestidad, porque cuando el hombre trabaja con honestidad, progresa, llega lejos. Así que gracias por venir. Muchas gracias. El programa está a su disposición para otra ocasión que ustedes quieran participar, venir y ofrecer su orientación a los consumidores. Claro, claro. Gracias a que sea de interés para los consumidores, nosotros aquí los recibimos. Un buen día y muchos éxitos les deseo. Gracias. Y siguen las ofertas en Supermercados Bravo. La funda de 10 panes sobao horneados frente a ti la tenemos a 24 pesos. ¿Escuchaste bien? Llévate la funda de 10 panes sobao por 24 pesos. Solo por hoy en El Bravo, los expertos en vender barato. ¡Sombrarte la funda de 10 panes sobao por 24 horas! ¡Chau! ¡Chau! La funda de 10 panes sobao por 23ungs chauo alrededor de 10 más de 10 años. ¡Chau!